Niveles de organización de la materia. Quinto año básico, ciencias naturales. Para comenzar esta sesión, lo haremos igual que en todas las sesiones anteriores, activando conocimientos. Para eso tienes que tener cerca tu cuaderno de ciencias naturales y tu estuche, ya que deberás escribir todas las preguntas que a continuación se presenten y dar las respuestas. Comencemos. Número 1. ¿Sabías que la materia se organiza en niveles? Pregunta número 2. Si la respuesta anterior es sí, ¿cómo se llaman esos niveles? Pregunta número 3. ¿Qué crees es el nivel celular? Y pregunta número 4. ¿Qué crees es el nivel tejido? Recuerda que debes anotar estas preguntas en tu cuaderno y registrar las respuestas que crees correctas para cada una. Continuemos. Veamos ahora entonces los niveles de organización de la materia. Los niveles de organización de la materia son categorías o grados en los que se divide a todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Pon atención a la siguiente imagen de niveles de organización de la materia. Esto parte por el átomo, molécula, organelos celulares, célula, tejido, órgano, sistema de órganos, organismo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biósfera. A continuación entonces veremos cada uno de estos niveles. Para esto, definamos. Estas categorías que mencionamos en la diapositiva anterior están jerarquizadas desde los elementos más simples hasta las relaciones entre diferentes organismos complejos. En ese sentido, los niveles de organización de la materia jerarquizados son nivel atómico, nivel molecular, nivel organular, nivel celular, nivel tejidos, nivel de órganos, nivel de sistema de órganos o aparatos, nivel organismo, nivel población, nivel comunidad, nivel ecosistema, nivel bioma, nivel bioma, nivel bioma y finalmente nivel biósfera. En esta sesión nos vamos a dedicar a ver las categorías que corresponden a los niveles de organización biológica. Para esto, nos vamos a centrar en los siguientes niveles. Nivel celular, nivel celular, nivel tejidos, nivel órganos, nivel sistema de órganos o aparatos y nivel organismo. Para que entiendas mejor cada uno de estos niveles de organización de la materia, te invito a ver un video. Bienvenidos a Enseñanzas Rápidas. Hoy hablaremos sobre los niveles de organización biológica. Entre más complejos son los seres vivos, mayor es la división de las funciones vitales. Las funciones vitales son aquellas funciones que nos distinguen de la materia inanimada, que nos caracterizan como seres vivos. De estas funciones vitales se pueden distinguir cinco niveles de organización biológica. A continuación veremos qué y cuáles son. El primer nivel es la célula. La célula es la unidad más pequeña que contiene la vida. El segundo nivel de organización biológica son los tejidos. Los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función común o cuyas funciones se complementan. Sus células pueden ser todas semejantes o puede haber dos o más tipos de células formando parte de un mismo tejido. El tercer nivel de organización biológica son los órganos. Cuando uno o varios tejidos se agrupan en una misma estructura para cumplir con una función determinada, están formando un órgano. Algunos órganos pueden ser el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro y muchos otros. Cuarto nivel de organización biológica son los sistemas o aparatos, tales como el sistema circulatorio, el digestivo, el respiratorio, entre otros. Un sistema o aparato es un conjunto de órganos que realiza una función específica. Y por último, pero no menos importante, el quinto nivel de organización biológica es el organismo. Un organismo es un ser vivo completo. Básicamente y para resumir, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas o aparatos, y los sistemas o aparatos forman organismos. Ahora que ya viste el video y comprendes mejor cada uno de los niveles de organización de la materia, haremos algunas preguntas de cierre. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Cómo le explicarías los niveles de organización de la materia a una amiga o amigo? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Por favor, no olvides expresar tus dudas y nuevas preguntas a tu profesor o profesora. Muchas gracias por tu valioso tiempo y activa participación. ¡Nos vemos en la próxima!